Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3 Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Cómo deben vivir ahora? Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a Dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen. No busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros. Porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas. Que cada vez se parecen más a Dios, su Creador. Y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es. O si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado. O si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo. Y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes. Y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro. Perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, amense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan. Háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales. Dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan. Háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre. Por lo que Cristo ha hecho por ustedes. La familia cristiana. Ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos. Pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Pues eso agrada al Señor. Y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Ustedes los esclavos deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando. Más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho. Porque Dios no tiene favoritos.